Amigos, hoy haré mis fichajes más caros en el FIFA Mobile También vamos a elegir un jugador de recompensa en el evento Y haré mucho más, pero a ustedes les pido una sencilla cosa Por favor, simplemente suscríbanse ahora mismo a este canal Porque mucha gente que ve los videos, lamentablemente no están suscritos a este canal De verdad no entiendo qué está pasando, así que por favor Si no estás suscrito te pido que te suscribas ¿Qué? ¿Estás retándome? Sean todos ustedes bienvenidos al FIFA Mobile Cracks, antes de comprar a ese Ansu Fati lo que quiero es intentar sacarlo con fichas Tenemos dos chances y vamos a pagar las primeras 100 fichas Y me toca el sobre de monedas, jugador Refuerzo Bueno, tengo aún una chance más, así que vamos con todo amigos Pagamos las últimas 100 fichas Y en este sobre me toca, por favor Tiene que ser un jugador Tiene que ser ese Ansu Fati o al menos en Don Belé Y es Por favor Sí, 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 no fue Ansu Fati amigos Aquí no la Ya, no está mal Ya que no pudimos conseguir a Ansu Fati Vamos a comprarlo Vi a varios Ansu Fati amigos, pero el que está más baratito O al menos eso es lo que pienso Es este que cuesta 18 monedas, 300... 18 monedas 18 millones de monedas Soy un tonto ¡Esto es él! Como les decía amigos, aquí está el Ansu Fati que me vale 18 millones 377 mil 260 monedas Así que vamos a pagar ya de una vez Y... Sí amigos He ganado Este Ansu Fati es mío Golosa Ojo que ese fichaje no es el único También se viene otro fichaje ¡Dinero, el dinero, el dinero, el dinero! Muchos de ustedes me pidieron para lateral derecho que fichara a Alexander Arnold de la media 97 Así que entre los más baratitos me gustó bastante este amigos Que cuesta 7 millones 941 mil 740 monedas Así que pagamos, compramos ya Y enhorabuena Alexander Arnold, bienvenido a mi equipo Ahora vamos a mejorar mi alineación Maravillosa jugada Lo primero que quiero hacer amigos es sacar a Diego Lainez Cambiarlo porque por este extremo se viene Se viene, sí, sí Ansu Fati ¡Qué tridente amigos! Ansu Fati, Cristiano y Messi Pero eso no es todo También vamos a sacar a mi lateral derecho Kyle Walker Para que ingrese Alexander Arnold Esto sí es hermoso Mira ese potencial Como pueden ver amigos Mi portero Ederson tiene una media de 90 Pero me ha tocado otro jugador en el evento Y tiene media 92 Maximenko ¡Escuse me! Ojo que también vamos a sacar a Kevin Debray Porque también me tocó otro jugador en el evento Lo vamos a buscar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tenía muy buena media este jugador Era un mediocampista defensivo ¿Dónde está? No lo veo ¡Ah! Aquí está, aquí está, aquí está Este crack de Soumare Pero como pueden ver hay un pequeño problema Tengo un GRL de 104 Cosa que hace ratos tenía 106 Pero tranquilos que lo vamos a resolver Y vamos a mejorar algunos jugadores 20 minutos después Como pueden ver amigos Ya tenemos otra vez el GRL de 106 La química de 120 Lo que quiero hacer ahora mismo es Mejorar a todo a este Cristiano Ronaldo Podemos subirle de media de 93 a 94 ¿Por qué no a 95? Me costaría más de un millón ¿Por qué no a 96? Me costaría más de dos millones Y si intentamos subirle el GRL a Cristiano a 97 Me costaría casi cuatro millones Y si lo subimos a 98 Me costaría más de cinco millones ¿Por qué no a 99? Me costaría más de seis millones Si lo subimos a un GRL de 100 A Cristiano Ronaldo me costaría más de ocho millones Sí Raúl Jiménez Sacrificate Cristiano Ronaldo Sube de media ¿Por qué no subió a 100? Pero igual 99 Eso es bárbaro Pues sí güey No mames Qué hermoso se ve esta alineación Con un Cristiano de 99 Pero ¿Qué pasa con Messi? A Messi igual lo quiero entrenar Vamos a subirle a 95 de media ¿Por qué no a 96? ¿Por qué no a 97? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque ya no me alcanza Así que Hasta acá me llega el olor a la pobreza Lo vamos a dejar acá en una media de 95 Nos alcanza las moneditas Y Cristiano Bueno ¿Qué estoy hablando? Estás bien pendejo Bien pendejo Como pueden ver amigos Ya tenemos a un Messi De 95 de media Ahora sí amigos Esta es mi alineación definitiva De una vez vamos A jugar al evento Le echaremos un partidito De ataque Enfrentado Ahí pueden ver Mi alineación Amigos De verdad que estoy sorprendido Me encanta Y la alineación Del equipo rival En GRL En GRL lo gano Pero en química Ellos me ganan Lo pueden ver Lo pueden ver Para, 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 para Para un momento Ahí se ve Yo creo que está un partido Equilibrado Puede ser sí Puede ser no Puede ser sí Ahí se avanza Messi Toca para Cristiano Cristiano Vamos Cristianito Ya vamos ganando 1 a 0 Otra vez Cristiano Vale, vale Cristiano Seguimos, seguimos Ganando amigos Otra vez lo tiene Messi Atención Ahí está Messi Qué buen centro Bueno eso no era centro Eso era un pase malísimo De Messi Cristiano, 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 Cristiano Golazo amigos Estamos empatando Ojo ahí que se viene aquí Ansufati Ansufati amigos Con el balón Bueno Ansufati Toma Golazo de Ansufati señores Qué lindo centro de Ansufati Para Cristiano Uh Qué atajón del portero Atención Ansufati Toca para Cristiano Qué linda Qué linda Messi 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 Sí No fue gol amigos No fue gol Pero eso sí Empatamos este partido Amigos Para jugar el siguiente partido Voy a cambiar de uniforme Al del Arsenal Ahora mismo Vámonos a gira Mundial Tenemos algo pendiente En la Premier League Como pueden ver amigos Tenemos nuestro último partido En esta liga Que es contra el Manchester City Ya vamos perdiendo 3 a 0 Y empezaremos Desde el segundo tiempo Ok 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 Vamos Arturo Vidal Qué golazo amigos Tengo las manos Un poco mojaditas Y por eso creo que estoy Haciendo algunos fails Pero qué golazo De Arturo Vidal Qué pase de Messi Amigos De derecha Y Arturo de zurda Qué pase de Cristiano Para Messi Y atención con Messi Vamos Messi Qué pasecito Ahí 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 Qué pase de Messi Para Neymar Y este convierte El segundo gol del partido Qué recepción amigos De Neymar Qué golazo Arturo Vidal Arturo Vidal Toca para quién Messi Messi para Cristiano Tómatela Así de una Empatamos este partido Con Su Golazo de Cristiano Ronaldo Amigos Qué pasecito Otra vez de Messi Si no me equivoco Sí Messi en los 3 goles Dio las 3 asistencias Qué crack Termina amigos El partido Vámonos a unos Ah pensé que era penalti Es tiempos extra Lo tiene Soumare Lo tiene ahora sí Ansu Fati Qué lindo pase para Cristiano Qué lindo pase para Soumare Y atención Messi Defínelo Sí amigos Messi Tenía que definir Este partidazo Golazo de la pulga Y de verdad Estaba sufriendo muchísimo Pero Aparecieron los mejores Apareció Messi Qué golazo Ederson Nada que hacer Termina el partido amigos Qué victoria de mi equipo En el FIFA Mobile Y como pueden ver Nos toca una recompensa El jugador Treseguet Se viene a mi plantilla Aunque no lo voy a necesitar Pero igual Cualquier jugador es Bienvenido Solo les quiero decir Que esta plantilla de Bra Me encanta amigos No sé Por mi parte Yo quisiera sacar A este portero Y que ingrese normal Ederson Porque bueno Me encanta más Ederson La media se mantiene O sea perdón El GRL se mantiene La química igual Es que me gusta más Ederson Amigos Qué puedo hacer Golosa También puedo subirle de media Ojo que voy a ir ganando más Moneditas Y bueno Vamos a ver qué hacemos Y hablando de plantillas épicas Vamos a reaccionar A algunas plantillas De ustedes De mis suscriptores Cracks No puedo poner todas las plantillas Son muchísimas Pero poco a poco Voy a ir poniendo Las que tengan más suerte Las que me sorprendan más Así que Empecemos Aquí vemos la primera plantilla Que me encantó Ese portero Ter Stegen También me encantó Ese medio campo Amigos Coman Dybala Y Nabry Y ese tridente Cristiano Neymar Y Del Piero Y ni qué decir De su defensa De esta plantilla Lo que me encanta Es esa delantera Amigos Sadio Mané Cristiano Timo Werner Di María Ese medio campo Con Renato Sánchez Henderson Esa defensa buenísima Y ese porterazo Como es Chesney Seguimos con las plantillas Aquí podemos ver Un Ansu Fati Ya no tengo envidia A este Ansu Fati Porque ya lo tengo En mi equipo Pero si cabe recalcar Que tiene muy buenos Delanteros Como Del Piero Y el Chucky Lozano Tiene muy buena Química amigos Química de 300 Esa defensa De Kimpembe Upamecano Shibchenko Del evento Kimmich Awar Moon Win Rooney O sea El portero López De verdad Esa plantilla Está buenísima Seguimos con las plantillas Aquí nos topamos Con una plantilla Plantilla humilde Todos empezamos así Like Like si esta plantilla Es de las mejores Porque sé que el niño Que me mandó esta plantilla Está orgulloso De tenerla Ahí está Bufón en portería Ese Chicharito Hernández De delantero Ese extremo derecho De Jadon Sancho En la defensa Tiene a Eric García De verdad Eres un crack Ahora sí Vámonos a plantillas Bastante épicas Una química De 370 Para tener En esa delantera Hazard Del Piero Haaland Taubin Awar De Bruyne En medio campo En la defensa Miren ese Roberto Carlos Kimpembe Nesta Carvajal De verdad que Me sorprende muchísimo Que casi todo el mundo Tiene a Del Piero Si se han sorprendido Con la anterior plantilla Con esta Van a flipar Tíos Miren nada más amigos Ese GRL De 169 Esa química De 400 De verdad que Nunca vi una química Más alta que esa Creo que es El top amigos En portería Tiene a Neuer En la defensa Roberto Carlos Van Dijk Nesta Opara En el medio campo Guerreiro Gulli De Bruyne Del Piero Savitzer Y esa delantera Inmóvil Deja ahora mismo Tu hermoso like Si quieres tener Una buena plantilla En el FIFA Mobile De esta plantilla Lo que me encanta Amigos Ese porterazo Ter Stegen Ese Griezmann Suárez De Jones Saben que Yo soy del Barça Amigos Pero bueno Cabe recalcar Que también hay jugadores De la Juve Como es Douglas Costa Está Cristiano Ronaldo Está Chiellini Está Daniel James Del Manchester United De Bruyne del City Thiago Silva Del PSG Bueno que actualmente Ya está en el Chelsea Y ese Sergio Ramos Del Real Madrid Este equipazo De verdad No tiene mucho GRL Tampoco tiene mucha química Pero tiene ese algo Que me encanta Vamos con esta plantilla Que de verdad Ya medio que me está aburriendo Ver a Del Piero Pero bueno Debe ser un crack Y por eso mismo Casi todos lo utilizan Ahí está Del Piero En la delantera En el medio campo Está Guerreiro Neymar Aguard De Bruyne Almirón Saludos para todo Paraguay Ahí está Jordi Alba Tomori Vines Sinchenko Porque Sinchenko De lateral derecho Bueno yo creo que debe funcionar No lo sé amigos Y vamos con mi favorita Vamos con esta plantilla Que de verdad Yo considero que es mi favorita No tiene el mayor GRL He visto con mayor GRL Otros equipos No tiene la mejor química He visto mejores químicas Pero si tiene los jugadores Que quisiera Tiene los jugadores favoritos De Edson FDB En la portería Casillas En la defensa Jordi Alba Piqué Van Dijk Y Kimmich Ese medio campo amigos De Bruyne Y Vidal Esa delantera Esos extremos Neymar Jr. Y Messi Y Los delanteros centros Cristiano Ronaldo Y Lewandowski De verdad Amo esta plantilla Y bueno amigos Si este capítulo te gustó Deja ahora mismo Tu hermoso like No olvides suscribirte a este canal Para no perderte ningún video De este canal Porque de verdad Muchas personas No están suscritos Y eso Eso me lastima Sin nada más que decir Cracks Ya pronto estaremos subiendo Gameplays del FIFA 21 En el modo carrera Pronto estaremos subiendo El FIFA 21 Mobile Dreamleague Soccer 2021 El PES 2021 ¿Por qué no? Y bueno Vamos a actualizarnos bastante Y sin nada más que decir Nos vemos en un siguiente episodio Chao cracks Es el plaf tío Vengo con Edson Ves lo que saco De mi corazón Al balón con mis versos Si apuntas a la escuadra Haces headshot Apunta a la pantalla Para que animes al resto Con